Los resultados presentados por el más reciente sondeo de opinión de Sid Gallo indican que el 93% de la población apruebe el trabajo ejecutado por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien asumió el cargo el 1 de junio. El pasado 8 de septiembre, el mandatario salvadoreño cumplió 100 días de administración. El 89% de los encuestados considera que el titular del Ejecutivo desempeña muy bien o bien su función. Y comparado con los últimos siete presidentes, es el que obtuvo un mayor porcentaje. El combate a la delincuencia se refleja como uno de los principales logros. El 81% de los encuestados considera que la delincuencia ha disminuido y el 83% aprueba el trabajo en seguridad. Señalaron como fracaso que no ha podido traer al expresidente Mauricio Funes desde Nicaragua para que enfrente la justicia, algo a lo que el mandatario se comprometió antes de iniciar su gestión. El trabajo en áreas como seguridad, educación y salud obtienen mayor calificación con 83, 74 y 73% respectivamente. Resaltaron que desde el 2009 a la fecha hay un cambio en la percepción respecto al rumbo del país. El 79% considera que va por el rumbo correcto. Entre junio y septiembre de este año, el 81% de la población sostiene que la delincuencia en El Salvador ha disminuido, contra un 3% que considera que ha aumentado. Por otra parte, la casa encuestadora consultó sobre la situación económica de la familia en comparación con el año anterior. El resultado apunta a que un 66% está mejor, contra un 9% que sostiene que peor. Mientras que la confianza en que el presidente Nayib Bukele cumpla sus promesas de campaña reflejan un porcentaje de 75 para septiembre. En mayo fue de 67. También fue evaluada la imagen de personalidades. En los primeros cinco lugares, el presidente de la República Nayib Bukele, el alcalde de San Salvador Ernesto Mason, el vicepresidente de la República Félix Ulloa, Michelle Sol, ministra de Vivienda y la diputada de Arena Milena Mayorga. Los últimos en la lista, el presidente del COENA Gustavo López, la ex canciller María Eugenia Brizuela, la ministra de Educación Carla de Varela, el diputado del PCN Serafín Orantes y el expresidente interino del COENA Rolando Alvarenga. La encuesta Sid Galo se realizó entre el 9 y el 14 de septiembre a 1.206 personas mayores de 18 años de edad. Para el noticiero, Sara Méndez.